Con TaxDown es muy fácil hacer la declaración de la renta, tanto que lo puede hacer incluso nuestro becario Gorka en 15 minutos. Es broma, ¿no? No. Solo tienes que responder a nueve preguntas y lo tienes. Vale. Vételo, por favor. Venga, ritmo. Venga, dos segundos. Luego, TaxDown. Descarga aquí. Descárgatela. Que la descarguen. Que la descarguen. Descárgatela.